Habiendo concluido con el etiquetado de alérgenos, vamos a seguir a la otra parte, que es el etiquetado de afirmaciones nutricionales y sobre la salud. La ley de etiquetado de alimentos de la FDA incluye varias secciones sobre las afirmaciones nutricionales y de salud. En esta ley se especifican cuáles afirmaciones son autorizadas y cómo se debe indicar en la etiqueta. A continuación, estaremos resaltando varios aspectos de la legislación al respecto. En el Código de Regulaciones Federales se establecen las especificaciones y definiciones de las afirmaciones de contenido nutricional y las afirmaciones de salud. En el etiquetado de los alimentos solamente se pueden hacer las afirmaciones nutricionales y de salud que han sido aprobadas específicamente por la FDA. El proceso de aprobación de las afirmaciones se realiza mediante la evaluación de información científica muy bien documentada y publicada por ciertos organismos científicos federales, así como por la Academia Nacional de Ciencias. El objetivo de estas declaraciones debe ser siempre informar al consumidor sobre las bondades de un alimento para guiarlo hacia una dieta más saludable. La información debe ser precisa y no inducir engaño al consumidor para guiarlo hacia una dieta saludable. Se distinguen dos tipos de afirmaciones, las de contenido nutricional y las afirmaciones sobre la salud. Las afirmaciones de contenido nutricional describen el nivel de un nutriente o una sustancia alimenticia en el alimento con respecto al valor de ingesta diaria de referencia o con respecto a un alimento estándar. Afirmaciones como libre de, alto en, bajo en, bajo en, se dan de acuerdo al valor de referencia de la ingesta diaria de algún nutriente o sustancia. Mientras que las afirmaciones como más que, reducido en, oliviano, se hacen de acuerdo a un alimento estándar. Cada una de las afirmaciones están claramente definidas en la reglamentación y el alimento debe cumplir con estas para poder hacer esas afirmaciones. Las afirmaciones de contenido nutricional se pueden establecer en relación al contenido de calorías, grasa total, grasa saturada, colesterol, sodio y azúcares en un alimento. Otras afirmaciones permitidas son de acuerdo al nivel del nutriente, tales como alto, fuente de, fortificado o modificado. Igualmente, se puede hacer la declaración de magro para carnes de casa o productos del mar con nivel bajo de grasas totales y saturadas. Potencia elevada está indicado para vitaminas y minerales que se encuentran presentes en un 100% o más de su valor de ingesta diaria. Afirmaciones de fibra o sobre el nivel de antioxidante también tienen sus restricciones específicas. Quisiera mostrarles un ejemplo sobre las diferentes definiciones para hacer afirmaciones respecto a calorías. Para mostrar las especificaciones de contenido al reducir las calorías en un alimento, el Código Federal, en el título 21, parte 101.60, establece las definiciones específicas. Un alimento sin calorías significa que el producto tiene menos de 5 calorías por RAC. Si se acuerdan, el RAC es la cantidad de referencia consumida usualmente o por porción, mientras que bajo contenido de calorías se da para alimentos con 40 calorías o menos por RAC. Cuando hacemos la afirmación de menos o reducido, esto está definido para una reducción del 25% de las calorías por RAC del alimento de referencia. Mientras que si indicamos light o liviano, debe reducirse al menos el 50% de las calorías por RAC si el 50% o más de las calorías del alimento provienen de grasa. En caso que menos del 50% de las calorías provienen de la grasa, entonces la grasa debe reducirse un 50% o las calorías en una tercera parte. Para indicar, por su lado, liviano en sodio, se debe reducir el 50% del sodio por RAC. Todas estas definiciones las pueden encontrar en el Código Federal para asegurarse que su alimento cumpla con la definición. Para que un alimento pueda hacer la declaración de saludable o healthy, debe cumplir con todas las condiciones establecidas en la definición respecto al contenido de grasa, a la grasa saturada, al colesterol, al sodio y algunos nutrientes especiales. Las definiciones de cada una de las afirmaciones del contenido nutricional se encuentran detalladas en los apéndices A y B de la guía de etiquetado que aparece el enlace en la pantalla. Una vez concluidas las detalles sobre afirmaciones de contenido nutricional, vamos a pasar a ver las afirmaciones sobre la salud. Una afirmación sobre salud significa cualquier declaración hecha en la etiqueta o en el etiquetado de un alimento y o un suplemento alimenticio que caracteriza la relación de cualquier sustancia con una enfermedad o afección relacionada con la salud. Las afirmaciones sobre la salud se limitan a declaraciones sobre la disminución del riesgo de contraer una enfermedad y no pueden representar enunciados sobre el diagnóstico, la cura, la mitigación o el tratamiento de una enfermedad. Recordemos que el alimento no es un medicamento. Es por ello que aunque hay una tradición cultural en cada región que relaciona diversos alimentos con ciertas enfermedades o condiciones, la FDA únicamente permite afirmaciones que cuenten con suficiente investigación científica que lo demuestre. Para evitar confundir o engañar al consumidor, el lenguaje utilizado en las afirmaciones es aquel que la FDA ha autorizado para cada una e incluye las afirmaciones implícitas sobre salud como declaraciones, símbolos, ilustraciones o cualquier otro medio de comunicación que sugieren dentro del contexto la existencia de una relación entre la presencia o el nivel de una sustancia en el alimento y una enfermedad o afección relacionada con la salud. Las declaraciones de la salud que ya han sido aprobadas por la FDA se pueden agrupar en seis enfermedades o afecciones específicas. Enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, cáncer, hipertensión, defectos del tubo neural y caries dentales. A continuación, vamos a detallar cada una de estas declaraciones. Con respecto a enfermedades coronarias, se permite su relación respecto al colesterol, a las grasas saturadas, a las frutas, vegetales, fibra soluble, proteína de soya, fitoestanoles y fitoesteroles de aceite vegetal. Se limita a alimentos que tienen bajo contenido de grasas, bajo contenido de colesterol, bajo contenido de grasas saturadas y especificaciones detalladas en cuanto a la cantidad de fibra soluble y las fuentes de esa fibra, proteínas de soya, fitoestanoles y fitoesteroles. La afirmación autorizada es la siguiente. Si bien existen muchos factores que pueden provocar una enfermedad cardíaca, las dietas con un bajo contenido de grasas saturadas y colesterol pueden reducir el riesgo de contraer esta enfermedad. Afirmaciones similares están autorizadas haciendo las modificaciones que correspondan para los otros nutrientes aprobados. Con respecto a la afirmación sobre la salud que relaciona el riesgo de padecer cáncer con algún alimento, está limitada a alimentos con bajo contenido de grasas, a frutas y vegetales en general, a frutas y vegetales que son fuente importante de algunos de los siguientes, vitamina A, vitamina C y fibras alimenticias. Cabe recordar que le aplican las definiciones sobre contenido nutricional, tales como alimentos con bajo contenido de grasa tienen 3 gramos o menos por RAC. Alimentos que son fuente importante de algún nutriente contienen entre un 10 a un 19% del DB por RAC. La afirmación permitida es la siguiente. Las dietas con un bajo contenido de grasa, que incluyen frutas y vegetales, alimentos con poca grasa que puedan contener fibras alimenticias, vitamina A y vitamina C, pueden reducir el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, una enfermedad con muchos factores. Por ejemplo, pueden indicar después de esta afirmación algo así. El brócoli es un alimento con alto contenido de vitamina A y vitamina C y es una fuente importante de fibra alimenticia. La afirmación que relaciona el calcio con la osteoporosis se permite para alimentos con alto contenido de ese mineral y vitamina D, o sea, contiene 20% o más del valor de la ingesta diaria por RAC. La afirmación permitida es la siguiente. La ingesta adecuada de calcio y vitamina D como parte de una dieta balanceada, junto con una rutina de actividad física, puede reducir el riesgo de padecer osteoporosis. La afirmación deja en claro la importancia de una ingesta adecuada de calcio o una ingesta adecuada de vitamina D y calcio, según corresponda, durante toda la vida. En una dieta saludable, esta ingesta es esencial para reducir el riesgo de padecer osteoporosis. Nótese que la afirmación no atribuye ningún grado de disminución del riesgo de padecer osteoporosis. La investigación médica ha documentado la relación de las dietas con alto contenido de sodio y la hipertensión arterial. La FDA permite hacer afirmaciones al respecto en alimentos que cumplan con la definición de bajo contenido de sodio, o sea, que tiene 140 miligramos o menos de sodio por RAC. La afirmación permitida en este caso es la siguiente. Las dietas con un bajo contenido de sodio pueden reducir el riesgo de padecer tensión arterial alta, una enfermedad relacionada con muchos factores. Es permitido por la FDA hacer afirmaciones sobre el folato y las anomalías congénitas del tubo neural. Para ello, el alimento debe al menos ser fuente importante de folato, lo que por definición requiere al menos contener 40 microgramos de folato por porción. Se permite hacer esta afirmación para alimentos sin fortificar y para suplementos alimenticios. La afirmación que la FDA ha permitido dice así, Las dietas saludables con una cantidad adecuada de folato pueden reducir en las mujeres el riesgo de tener un hijo con una anomalía congénita del cerebro o de la médula espinal. La FDA permite la afirmación que relaciona los carbohidratos no cariogénicos, edulcorantes y la carie dental. Los carbohidratos no cariogénicos son aquellos alcoholes derivados de azúcar, tales como el xilitol, sorbitol, manitol, algunos hidrolizados de almidón hidrogenados, jarabes de glucosa hidrogenados, entre otros. También incluye dos azúcares, la tagatosa y la isomaltulosa, así como el edulcorante sucralosa sin valor nutritivo. Si el alimento contiene carbohidratos con capacidad de fermentación, el alimento no debe reducir la placa de pH por debajo de 5.7. La afirmación completa dice así, El consumo frecuente de alimentos con alto contenido de azúcares y almidones entre cada comida promueve la degeneración dental. Los alcoholes de azúcar en, y ahí se coloca el nombre de alimento, no promueven el desarrollo de caries. Para paquetes pequeños, se permite hacer una afirmación abreviada que dice, No promueve el desarrollo de caries dentales. Con esto hemos completado las diferentes afirmaciones sobre la salud y afirmaciones nutricionales establecidas por la FDA. Para obtener información más detallada de las afirmaciones de salud, les sugiero revisar los apéndices C y D de la guía de etiquetado en la dirección indicada. Ahí encontrará información sobre afirmaciones calificadas sobre la salud, donde la FDA ejercerá su criterio de cumplimiento. En ellas se incluyen la vitamina B y la enfermedad vascular, el selenio y el cáncer, vitaminas antioxidantes y cáncer, nueces y enfermedad cardíaca, ácidos grasos, omega 3 y la enfermedad coronaria, el aceite de oliva y enfermedad coronaria, té verde y cáncer, entre muchas otras. Con esta presentación, concluimos así el módulo de etiquetado de ingredientes, etiquetado de alérgenos y declaraciones sobre la salud y la nutrición. Si usted tiene alguna pregunta o duda, puede comunicarse directamente con nuestra oficina, a la dirección y teléfonos que aparecen en la pantalla. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!